... si eres chingado, chingado en mi cuadra ...como chingito ...y hijo de puta ...y voy a buscarme la roja, no es por nada ...presíguelo Aaaaayyyy ...bien Dale Fernando, dale Fernando, dale Fernando, romárrate ...se puso el 7 ...como que tu pita ...no es buena ...no estoy yo ...me voy a meter la arquera ...me voy a dejar la arquera... ...como que vas a dejar la arquera ahí ...hermano, quita esa arquera de ahí... Confía, confía ¿Qué es eso? Pónganse ahí, pónganse ahí Mira, no, no, no No, no, no No, no Bueno, y que para ese personaje es tuyo No puede ser Managú, no puede No